Pueblo Librero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del videoblog de El Buen Librero. El día de hoy estamos en Book Vivan para mostrarles los libros de anagrama que han llegado por aquí y además para contarles que oficialmente somos embajadores de anagrama, así que vamos a ver qué novedades trae este nuevo acuerdo para que todas y todos ustedes Pueblo Librero puedan estar a tono con una de mis editoriales favoritas. Así que 54321 empieza El Buen Librero, embajador de anagrama. Estamos en Book Vivan, la casa de anagrama y la casa de librería 111. La librería 111 es una librería digital que también pertenece a Book Vivan y aquí vamos a mostrarles los anagramas que tienen y además vamos a contarles un poquito cuáles serán mis funciones como embajador de anagrama. En realidad me siento literalmente como diría Guille, como el sueño del pibe. Estoy cumpliendo un viejo anhelo. ¿Cuáles serán mis funciones como embajador de anagrama? Se los cuento ahorita. Vamos a abrir finalmente las membresías VIP del canal. Se viene un buen librero totalmente recargado, un buen librero que premia a sus suscriptores y sobre todo los llena de anagramas. Gracias por tanto. Vamos a dar un recorrido por Book Vivan y vamos a ver cuáles son los anagramas que tienen. Esta cantidad de anagramas es apenas una muestra de todo lo que se viene porque me informan que van a llegar todavía muchísimos más anagramas, muchísimos más títulos y vamos a ver cuáles son. Para eso vamos a consultar con el experto. Estamos con el hombre de los anagramas, el hombre que se encargó de hacer esto posible. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Buen librero. Tenemos una pequeñísima partecita de todo el catálogo que se está renovando y fortaleciendo de anagrama a partir de esta nueva etapa histórica, si me dejas decirlo. De esa manera, de todo lo que nos va a permitir distribuir a todas las librerías del Perú el catálogo de anagramas. Lo que tenemos aquí es una pequeña selección, una pequeña degustación de libros de anagramas empezando por una de las grandes novedades de este año que fue traducida por anagrama antes de que ganara el premio Pulitzer que es Fortuna de Hernán Díaz, escritor de nacionalidad argentina pero ya naturalizado americano y que escribe en inglés y que acaba de ganar, no solamente como premio Pulitzer sino también la bondad de muchos lectores norteamericanos que lo han nombrado como uno de los mejores libros de los últimos años, entre ellos Barack Obama, que fue el que salió con el libro diciendo que le había parecido extraordinario. Imagínense, ¿no? Que son los libros de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, uno de sus libros de cuentos extraordinarios y la mejor forma de acercarse a esta escritora argentina también, vinculada al terror, pero a ese terror interno que todos llevamos un poco dentro. Una gran novedad de Alejandro Zambra, uno de los grandes escritores chilenos y también del catálogo de anagrama, que es literatura infantil, que todas estas reflexiones alrededor de la paternidad, tanto libro que tenemos sobre maternidad también necesitábamos uno de paternidad y Alejandro cubre realmente, superando toda expectativa, una reflexión maravillosa sobre el desafío, la dificultad de ser padre. Algunas cosas que son más clásicas o libros que hace rato que estaban en el catálogo de anagrama, pero que también estaban faltando, como Kureiji, que lo amamos, Hanif Kureiji con El Buda de los Suburbios, un librazo realmente extraordinario, o este que hace honor a la ya desaparecida reina de Inglaterra, una lectora nada común de Alan Bennett, uno de los tres mejores escritores de humor británico que pueden encontrar junto con Tom Sharp, por ejemplo, de The Wild, que son los que nos encantan dentro del catálogo de anagrama, que es humor inglés. El mismo Nick Hormie también, ¿no? Hormie, con... Fever Pitch, ¿no? Sí, Fever Pitch, Fever en las gradas, realmente tiene ese humor también bien particular y era mi tercer autor de humor británico que realmente adoramos. Y la parte de ensayos, la parte de ensayos de anagrama, que realmente viene marcando una tendencia con sus nuevas colecciones, tanto de los pequeños cuadernos como la tradicional de argumentos y este libro de este gran militante LGTB que es Paul Preciado, ¿sí? Con un apartamento en Urano, como tantos otros textos que él viene haciendo y de alguna manera poniendo en jaque el debate sobre las minorías sexuales, ¿no? Tenemos, miren, toda esta mesa que da la vuelta y esto, Guille, o sea, viene a ser en realidad una parte muy chiquitita de la cantidad de anagramas que se vienen. Sí, sí, sí. Mira, piensa que el catálogo tiene más de 4.000 títulos, ¿sí? Estamos recién por los 1.500 y así que tenemos todavía un recorrido para hacer, para recuperar y además para ampliar, porque nunca había llegado a tener tantos títulos de anagrama aquí en Perú en los ya casi 30 años que tiene de presencia o alternada presencia. Así que esperamos que esta nueva etapa de anagrama sea a todo dar con todo el fondo. Hay un dato bastante curioso a partir de anagrama. Anagrama es esa editorial que le propusieron, te la compro una, te la compro dos. Los grandes grupos editoriales quisieron comprarla y no pudieron. ¿Qué hizo Jorge Herralde? Vamos a preguntárselo a Guille. Una jugada realmente maravillosa. Hay una histórica editorial italiana que se llama Fertinelli, lleva el apellido de su fundador. Tremendo editor italiano que de alguna manera es el Herralde, si se quiere, calazo por un lado, pero Fertinelli por el otro, el Herralde de la edición italiana, de la edición independiente. Y su hijo, que hoy lleva la editorial y una cadena de librerías maravillosas en Italia, se convierten en los nuevos dueños de anagrama, con una condición que pone Herralde, que la editorial sigue siendo fiel a su espíritu. Herralde sigue sentado en la editorial y sigue guiando los destinos, aconsejando los destinos de anagrama. Así que anagrama dejó un poco ahí como en el altar a todos los grandes editores que querían comprarse la editorial, sobre todo los grandes grupos, hace esta alianza o hace esta venta, como quieran llamarle, con Fertinelli de Italia y logra que tengamos otros 50, 100 años más de anagrama por delante, con todo el espíritu de anagrama de toda la historia. Si vemos el catálogo de anagrama, muchas personas me dicen cuál es la diferencia entre este libro, que ya sabemos que es un clásico, que es Lolita de Vladimir Nabokov, y estos libros amarillos de acá. Estos son los anagramas comunes que podemos encontrar y estos son los compactos anagrama. Esa es la diferencia principal. Guille, ¿por qué estos libros se diferencian de estos solamente en el color y, perdón, no solamente en el color y en el tamaño? La diferencia de las colecciones de anagrama entre compactos y panorama de narrativas o letras hispánicas es que los amarillos son las ediciones con las que originalmente salen los libros, que son las ediciones grandes, por decirlo de alguna manera, y después la versión pocket de anagrama, como todas las editoriales, es compactos. Compactos es menos que un pocket, en el sentido que, o es más que un pocket, mejor dicho, porque es un poco más grande que un pocket tradicional, pero sí, más pequeña que la edición con la que se origina la primera publicación del libro. La verdad que se achica un poco el tamaño, sí, se hace más económico el libro también, pero yo creo que gana en diseño, se atreve más compactos que panorama, panorama sigue con un esquema muy clásico, en cambio compactos a través de la historia de la edición de anagrama va jugando un poco con las imágenes, con los dibujos, con los colores y se anima a este tipo de cosas como veíamos recién con Lolita. Aquí están en realidad argumentos, que es la colección de ensayo que se acaba de robar, ya no tienen esas tapas negras con una pequeña foto o dibujo, sino que ya tenemos una elaboración de portadas. Este, discúlpame, que te interrumpa, tenía que interrumpirte aquí, porque este es un librazo, o sea, morir por las ideas. ¿Hasta dónde los seres humanos podemos llegar a morir por las ideas? ¿Y cuáles son esos seres humanos célebres que llegaron a morir por una idea? Por ejemplo, ¿a quiénes podemos encontrar acá? Vamos a ver, por aquí, con nuestro maravilloso índice. Ahí está. Ahí está. La filosofía como autoformación, la filosofía en carne y hueso, la creación de un filósofo mártir, una historia de la filosofía a través del martirio de los filósofos, ¿no? Y obviamente acá Sócrates tiene que andar por todos lados, ¿no? Definitivamente, mira. Un librazo y toda la colección de argumentos que viene con este cambio de texturas, de diseño, de dibujos, que da pie a una nueva colección, o sea, es el cambio de imagen de argumentos, pero que da pie a una nueva colección que son los pequeños cuadernos anagrama, que son pequeños pero poderosos ensayos. Este es uno de los que más me gusta, que es Yo soy el monstruo que os habla, un discurso de Paul Preciado, que lo mencionábamos antes, frente a la Academia de Psicoanalistas, donde hay temas de los más variados, pero siempre como una interpelación a los grandes debates en los cuales se encuentra la sociedad y que permite de alguna manera, si quieren, jugar entre el manifiesto y el panfleto, ¿no? O sea, estos cuadernos tienen esa característica de echar algo sobre la mesa que genere como un cimpronazo y poder aportar a una discusión sobre los temas que preocupan a todos en la sociedad, ¿no? Así que son una maravilla. O sea, a la parte de ensayo, ¿no? Este se llama Kewan, por ejemplo. Sí, llama Kewan. El espacio de la imaginación. Ya simplemente viendo los títulos, ustedes se dan cuenta del contenido valiosísimo que hay en estos libros. Este, por ejemplo, siempre me llamó la atención, lo vi en la feria, más o menos, ¿de qué va este de aquí? Bueno, no es posible leerlo todo, tampoco, ¿no? No, tampoco. Primera novedad. Vamos a tener exactamente cuatro anagramas para sortear con ustedes todos los meses. Sí, tal como lo oyes. Primera misión, conquistar el mercado peruano llevándoles anagramas a todos los miembros de El Pueblo Librero. Vamos a anagramiar el mundo, vamos a bombardear de literatura a todas y a todos ustedes. Primer gran anuncio. Se han enterado un poco más de qué es anagrama y voy a tener el placer, el gusto de ser embajador de anagrama aquí en el Perú. Guille, cuéntale un poco a la gente en qué va a consistir la función de El Buen Librero en esta nueva alianza con anagrama. Bueno, primero agradezco tu generosidad de brindarte, acercarte a esta iniciativa que la verdad que creo que como a ti te pasa nos genera una tremenda pasión y emoción poder tener ese catálogo que de chiquitos lectores mirábamos como wow, ahí vamos a llegar algún día, ¿no? A tener muchos libros de anagrama en casa y vuelvo a decir muchas veces en los videos que grabás. Así que nada, nuestro encuentro va a ser de amor y cariño a los libros, de difusión de anagrama, de difusión de la edición independiente, de un catálogo que tiene mucho para dar todavía, de un catálogo que yo creo que va a ampliar los horizontes de los lectores en nuestro país. Así que nada, la tarea va a ser leer más, compartir la lectura, así que vamos a difundir juntos y bueno, a través del Buen Librero todo lo que anagrama tiene para ofrecer, toda la renovación de su catálogo, toda la llegada de novedades como nunca habían llegado y de cantidad, cantidad, cantidad de libros en todas las librerías de Perú. Esperamos estar con mucha, mucha fuerza, por supuesto también en las ferias y en encontrarnos a través de los grandes festivales literarios que seguramente habrá más de los mismos que venían haciendo y nuevos que seguramente en el Buen Librero les conventará pronto de iniciativas de ese tipo. Segundo anuncio. El segundo anuncio tiene que ver con un código de descuento exclusivo para todos los miembros de El Buen Librero. Vas a tener un descuento exclusivo por formar parte de nosotros y de esa manera premiamos tu suscripción, premiamos y engreímos a todas las personas que pertenecen a esta maravillosa comunidad. Y ahí vamos a estar metiendo también el anagrama de la semana. Nueva sección que va a venir y nueva sección que les va a permitir a ustedes conocer un poco más acerca de los titulazos que tiene esta editora. Ya les dije, compactos, cuadernos esenciales, anagramas, ensayos, en fin. Hay de todo un poco porque en todo pueblo hay de todo y de todo es lo que les vamos a ofrecer. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video y, por supuesto, con más anagramas. Chau, chau. Chau.